Lo primero de decirles es que me siento muy feliz de estar con ustedes. Las primeras fiestas patronales que me tocan realizar. Y yo sé que a veces los acontecimientos que uno no espera, que uno no espera, bueno, se realizan porque están dentro de la providencia de Dios. Y para muchos de esta comunidad, para muchos de esta comunidad, quizás estas fiestas le traigan una pequeña, cierta angustia o dolorcito, porque, bueno, justamente el que era el párroco de aquí durante tanto tiempo falleció. Y mañana justamente es el primer mes. Y uno ve en esas cosas también lo que vamos haciendo todos nosotros como iglesia. Hoy estamos celebrando las fiestas patronales. Por un lado lo que es el sentido de lo que es una fiesta. Se necesita un acontecimiento, lo tenemos, algo que nos renueva, que se actualiza, se activa en el momento que se hace un aniversario o un nuevo año de ese acontecimiento. Y, bueno, eso es lo que congrega. Porque se necesita también un lugar, un lugar. En este caso, como son las fiestas patronales, el lugar este es el templo este tan hermoso que tiene Gama. El otro es también que para una fiesta se cuenta con un ritual. Si fuera un cumpleaños estaríamos, como uno le dice a veces a la fiesta de los bautismos, trayendo una torta, apagando la velita y cantando el feliz cumpleaños y llenando de regalo a aquel que tiene un año más de nacido. Pero también lo importante e infaltable, que puede faltar quizás el lugar, que puede faltar por ahí el rito, pero que para el recuerdo, la memoria y la actualización de lo que uno va a vivir como acontecimiento, se necesita lo que es una familia o una comunidad. Alguien que festeje. Porque si está el día de fiesta y no hay nadie que festeje, de nada ha sido la fiesta. Y hoy justamente estamos reunidos acá, como familia. Un poco lo que les decía a las instituciones en el día de ayer. Recordando, por un lado, un anécdota que me quedó con el obispo, como les comentaba a los representantes de las instituciones, y a aquellos que custodiaban mi espalda, como ahora, que son los abanderados, cuando un chiquito, bueno, le dije, diré que van a entregar los diplomas, y le digo, espero que esto los haga, pensarles que no se termina la iglesia, sino que tienen que seguir. El obispo me dijo, para eso es un recordatorio. Es decir, eso que se le entrega como diploma es algo que le recuerda una raíz y un compromiso. ¡Gracias!